bueno si muy buenos días les saluda como siempre su amigo el ing la diferencia para llevarles una edición más del programa sensación el programa revelación los amigos del ing deporte es hipismo y mucho más bueno hoy es día miércoles 18 de noviembre del año 2020 como siempre vamos a darle gracias a nuestro ser supremo nuestro dios todopoderoso y eterno que nos da la dicha la sabiduría el conocimiento el bienestar la agilidad de la destreza la protección la salud y lo más importante chico no me canso de decirlo el apoyo irrestricto de nuestro staff de pronosticadores número uno a nivel nacional e internacional allí están los hechos sobran las palabras sí señor ayer para beneplácito de todos nuestros oyentes hoy amanecieron con la sonrisa como la del guasón jajaja sí señor de oreja ayer el ing la diferencia les indicaba chico su información abierta la verde amarela el equipo de brasil quien respondía para beneplácito de todos nuestros oyentes también el amigo anderson de la comunidad los grandes del parley les indicaba chico su regalo uno de sus regalos ya que el otro bueno lamentablemente no pudo cristalizar pero ahí estaba la vino tinto la vino tinto y venezuela de fiesta la vino tinto sí señor nuestra selección de fútbol lo hizo contra la roja de chile y obtuvo su victoria 2 por 1 bueno para alegría de todos nuestros venezolanos por cierto y es 18 de noviembre aparición de la patrona de los julianos y también de los venezolanos la virgen de la chiquinquirá mejor conocida como la virgen de la chinita a todos nuestros amigos que nos escuchan del estado subió bueno a seguir orando ya pidiendo la chiquinquirá para que nos siga iluminando que protegiendo dándonos guiándonos por el camino correcto y para que interceda ante nuestro dios todopoderoso para que seamos un país unidos y salgamos de estas tinieblas en las cuales nos encontramos sumergidos actualmente para todos nuestros julianos a seguir orando y rezando para que nuestra patrona o de la virgen de la chinita de la chiquinquirá también a través de la virgen maría por supuesto oiga nuestra súplica nuestro señor todopoderoso mil felicitaciones y a celebrar como debe ser respetando las medidas de bioseguridad el día de la aparición de la patrona de los llanos como le es la virgen de la chinita bueno vamos con la información que quieren escuchar nuestros oyentes antes también les quiero dar un resumen rapidito allí de lo que sucedió en los animalitos aunque salimos muy tarde bueno el problema del internet está fuerte bueno estamos grabando más temprano son apenas las nueve y media de la mañana vamos a tratar hoy de grabar por los de subir nuestros audios eso de las 11 de la mañana dios mediante para que todos jueguen y ganen también con los animalitos de los animalitos ayer bueno les indicamos el carnero el gallo chico indicado por nuestro amigo bien pichado entre los regalos también que nos suministró el gordo jose ahí estaba el perro el caimán y la jirafa bueno ahí está su información recuerden seguir al gordo jose en su twitter a go roba gordo jose 78 ahora ya está de 4 3 el gordo jose mis felicitaciones y nuestro amigo bien pichado también acertó dos animalitos misión cumplida vamos por más pero vamos a entrar en materia que es lo que la gente quiere oír actualizarse a nivel deportivo vamos con las informaciones que nos ofrece el diario meridiano patrocinado por nuestro amigo de www.bedwind257.com gregorio fernández bueno la página web que causa furor que causa sensación por su interfaz gráfica por los efectos como que si estuviese chico en el sitio de los acontecimientos allí tienes la mejor página web www.bedwind257.com y lo mejor de todo cobras al instante no esperes más e ingresa para que viva la pasión hípica el hipismo de los eeuu el espismo australiano las carreras de galgo de carretas y por si fuera poco el fabuloso mundo de los casinos www.bedwind257.com que presenta la portada principal o los titulares que encontramos en la portada principal del diario meridiano recuerden empezar a meridiano.net para ampliar esta nota fútbol vino tinto amargo vino tinto amargo para chile el combinado que dirige el técnico portugués josé peixeiro festeja su primera victoria a costa de la roja a las que doblegó con goles de luis mango y saló salomón rondón sin señor inédito triunfo del local en premundial ante sala pues a lo que son las eliminatorias rumbo a catar 2022 bueno ya está la gráfica con saló y lo ven ustedes salomón rondón dándole gracias al ser supremo bueno por este gol de la victoria de la diferencia bueno felicitaciones a nuestros muchachos les dije que lo que peixeiro logre pues engranar estas estrellas bueno no es nada fácil pero ahí está haciendo el trabajo ya vino la primera victoria y podemos soñar con catar 2022 aunque falta mucho pero bueno la ilusión tiene que estar allí viva por su parte en la parte inferior izquierda nos trae también el resultado de los otros compromisos nos dice brasil y argentina ganan de visitantes y galopan hacia la copa del mundo pero los archifavoritos tanto brasil como argentina se impusieron el día de ayer y por cierto bueno ayer hubo parley felicitaciones también a nuestro amigo merchan bueno ahí está el parley venezuela gonzalo rondón brasil y argentina se los 10 vamos a celebrar el rey de buena proporción felicitaciones al amigo merchan porque ayer la gente del club vip premium bueno celebraron por todo lo alto con ese parley de tres logros pagando excelente proporción y la directa por supuesto que no falló que era la alta del equipo de venezuela bueno felicitaciones a todo el staff a todo el equipo de la gente del club vip premium por su éxito el día de ayer en las informaciones suministradas a los suscriptores bueno otra nota nos dicen jardinero creo yo ese que el carrera se une a navegantes del magallanes bueno ya todo listo para el inicio de la temporada 2020 2021 de nuestra pelota profesional espartan de distrito capital es el primer clasificado a la post temporada de la superliga de baloncesto esas son las informaciones que nos suministra meridiano en su portada principal nos dirigimos a su página web bueno el titular que encontramos arriba nos dice el comentario que emite salomón rondón vamos por el buen camino sí señor en lo que la nba se refiere nos dice que calendario de la temporada 2020 2021 estrena formato y para y torneo pase a play los a playoff sí señor es decir a las por temporadas esto se estarán realizando en dos partes del 22 de diciembre al 4 de marzo del 2021 para cumplir con la primera mitad y la segunda se iniciará del 11 de marzo al 16 de mayo con el nuevo formato que ofrece pues la nueva temporada de la nba motivado pues al covix 19 gran homero no dicen hipismo gran homero lo intentará en costrim park west bueno no ha podido el campeón gran homero vamos a ver por qué no si esta semana logra pasar el disco en ganancia por primera vez en el hipódromo de la florida con el hipódromo de 23 par west el hipódromo de el antiguo carter miami allá en miami así que bueno vamos a ver si lo puede hacer gran homero en nba también nos dice que box prometen a arte toscumpo su estrella una alineación remodelada en boxeo canelo álvarez enfrentará a al inglés calum smith en diciembre ahora interesante pelea y cerramos con béisbol venezolano jordanis linares en cabeza importación del equipo de los cardenales de la hora y tienen parte pues de las informaciones que podemos encontrar en la página de meridiano punto net su página web usted lo escuchó por cortesía de triple doble de windows 5 7.com quiere enseñar el 5 y 6 nacional triple doble de windows 5 7.com te lo tiene la jugada las exóticas el pixie pick for la exacta trifecta bueno allí también lo puede jugar en triple de windows 5 7.com de nuestro amigo gregorio fernández y lo mejor de todo cobras al instante no esperes más que presentó los titulares de la portada del diario meridiano para el día de hoy bueno vamos a estar en materia de pronóstico sí señor y le corresponde el turno pues a nuestro amigo carlos andrade vía y pichado en allí lo tienen en pantalla nuestro amigo carlos andrade su contacto telefónico para su suscripción y por supuesto el patrocinante oficial de dicha información como le la gente del club vip premium sí señor parley pismo y pismo y parley bueno jugadas profesionales como las de ayer hubo hubo parley le dije no ojalá mañana bueno estemos celebrando bueno estamos bendecidos ahí estamos celebrando el parley que suministra la gente del club vip premium más 58 416 841 46 50 felicitaciones a todo el equipo de el club vip premium bueno el que trabaja no come tierra como decen por ahí nuestro abuelo que está la gente del club vip y los día tras día poniendo a ganar a sus suscriptores a través del más 58 416 841 46 50 jugadas profesionales parley de dos o tres logros y la directa del día club vip premium que presenta la información de nuestro amigo vía y pichado para el día de hoy bueno si nuestro amigo vía y pichado recuerden que lo pueden contactar por su número para su entupar son a través del más 58 416 0 5 9 5 7 33 más 58 0 5 9 5 7 33 bueno ayer ahí estuvieron sus animalitos de regalo para hoy bueno de forma resumida recuerden que ayer lo habíamos tomado del grupo los amigos del nge bueno ya hoy si nos llegó directa directa la información vip para el loto y la granjita de nuestro amigo vía y pichado que nos dice para hoy el perico chico el perico el 0 7 y el águila el 0 9 perico águila 0 7 0 9 son las informaciones de vip chavos para el día de hoy excelente numerólogo mejor analista y pico y deportivo vía y pichado 0 7 0 9 es decir el perico y el águila para el loto activo y la granjita de su información recuerde contactarlo por el más 58 416 0 5 9 5 7 33 en la información para los animalitos de vía y pichado y su información chicos para la parte de los logros deportivos para hoy 18 de noviembre es el equipo la alta del juego de italia en lo que a la uefa nacional league se refiere la alta del equipo de italia allí están los también en pantalla de todas maneras sus regalitos tanto en los animalitos como en los logros deportivos italia la alta de ese compromiso es el regalo de vida y pichado en lo que al logro deportivo se refiere de esta manera pues llegamos al final de nuestra primera parte que fue presentada por la gente del club vip premium más 58 416 8 414 6 50 sal de perdedor con las jugadas profesionales del club vip premium que presentó la información de vía y pichado la alta del equipo de italia y por supuesto el perico y el águila en los animalitos ya venimos con la segunda parte de nuestro programa con las informaciones del diario líder el pronóstico de nuestro amigo anderson de los grandes del parlay usted lo escucha por el programa sensación el programa revelación los amigos del ing deportes y pismo y muchos de los amigos del ing deportes y pismo y mucho más continuamos con las informaciones deportivas nuestro segundo segmento para que usted se mantenga actualizado de todo el acontecer del deporte a nivel nacional e internacional vamos con la portada del diario líder que como todas las mañanas es presentada por cortesía de el grupo arroba money es por la diferencia en grupo de apuestas grupo de apuestas hay muchos muchísimos pero como arroba money es por muy poco la interfaz la atención los resultados carrera por carrera los captur sí señor de las diferentes llegadas en los hipódromos en los padres estamos activos de perú para latinoamérica y el mundo ingresa un grupo selecto a través del más 51 927 259 705 estás en perú en chile ecuador en colombia en venezuela bueno juega y gana con el grupo arroba money por y vive la pasión del hipismo internacional con la carrera de los estados unidos arroba money por más 51 927 259 705 y lo más importante el pago diario eso está pasado donde usted juega gana y cobra al momento arroba money es por la diferencia en grupo de apuestas que presenta los titulares de la portada principal del diario líder recuerden ingresar a su página web www.liderendeportes.com para que amplíen sus informaciones nos dice lo siguiente fútbol tres puntos de oro golazo de salomón rondón y luis mago acabaron con la sequía de la vino tinto sí señor en la histórica victoria del local sobre chile y así celebra su primer triunfo en la carrera al mundial de catar 2022 que viva nuestra selección vino tinto venezuela de fiesta y todo el mundo con la camisa de la vino tinto fue celebrando hoy todos venezuela de vino tinto vestida para celebrar el triunfo de nuestra selección de fútbol en más fútbol pero a nivel internacional nos dice españa demolió 6 por 0 a alemania casi nada continuamos con otra nota que nos dice también en la sucedido ayer en la eliminatoria sudamericana rumbo a catar 2022 brasil y argentina salieron airosos ante uruguay y perú respectivamente ecuador humilló a colombia con una goleada de 6 por 1 equipo de colombia en terapia intensiva y nos cierra la portada con la nota que encontramos en la parte inferior derecha magallanes pone a valer su buque ese señor los más navegantes el magallanes firmaron al ex grandes liga ese quiere carrera y confirmaron al refuerzo que hay gota sí señor esperando pues por el buen picheo de carlos telers sí señor esos son pues los expectativas las expectativas que tiene el equipo navegante el mantrellanes para la temporada 2020 2021 y se nos pasaba esta nota aquí en la parte superior izquierda clásico de la chinita se corre el próximo domingo sí señor un total de 14 ejemplares serán de la partida en la cuarta válida de el juego del 5 y 6 en el hipódromo la rinconada así que se estará desarrollando el clásico de la chinita están todos muy cordialmente invitados y por supuesto apoyar el 5 y 6 nacional en los juegos que despierta pasión en los venezolanos vamos a dirigirnos hacia la página de www.liderandesportes.com para ver qué nos ofrece en sus portada principal de dicha página nos dice academia puerto cabello triunfó por la mínima ante yaracuyama esto es lo que al fútbol nacional se refiere y al fútbol internacional porque está presente nuestra vino tinto despertaron los guerreros la vino tinto doblegó a chile es el titular que nos dice y las palabras de peseiro demostramos que podemos en esas son las informaciones que nos trae el diario líder y en lo que pismo se refiere destaca gran homero listo para brillar en los eeuu recuerden se que va a estar pues tratando de obtener victoria en el hipódromo de costring park mucha suerte a sus propietarios esas son pues las informaciones que encontramos en la página web del diario líder vamos a cerrar con esta en lo que al béisbol se refiere nos dice a luis rodríguez sueña con jugar junto a ver a muki bex bueno casi nada es uno de los sueños puede luis rodríguez para cerrar las informaciones en lo que se refiere al diario líder por el día de hoy que fue presentado por el grupo arroba money es por la diferencia en grupo de apuestas más 51 927 259 705 ingresa un grupo personalizado cero fantasmas usted está identificado la seriedad la honestidad y la responsabilidad del equipo de trabajo del grupo arroba money es por de perú para latinoamérica y el mundo más 51 927 259 705 usted jugó ganó y cobró en el grupo arroba money es por la diferencia en grupo de apuestas que presentó los titulares del diario líder para el día de hoy bueno vamos a entrar en materia de pronósticos sí señor le corresponde el turno por supuesto a nuestro amigo ya lo estamos viendo en pantalla anderson chico de la comunidad los grandes del parlay recuerden seguirlo a través de su twitter arroba los grandes del no arroba anderson en twitter es arroba lg parlay sí señor arroba lg parlay y en instagram también lo ubicamos con la misma dirección arroba lg parlay y por su parte lo pueden encontrar en lo que concierne a facebook su otra red social ahí sí van a ubicarlo como los grandes del parlay que es presentado por cortesía de cambios él y sí señor la mejor casa de cambio para que tu dinero viajes protegidos desde perú hacia venezuela cambios el y transfiere dólares soles a bolívares trabajan en perú con bb ua provincial o banco provincial bcp y yapes y en venezuela con vanesco mercantil y por supuesto el banco de venezuela más 51 906 9618 568 60 más 51 9618 568 60 cambios él y tu mejor opción la mejor tasa del mercado para que transfieras tu dinero desde perú hacia venezuela presenta la información de nuestro amigo anderson de los grandes del parlay que para hoy nos dice nuevamente llénense de gloria este es pues su eslogan llénense de gloria para hoy bueno tres regalitos y este parlay será bueno van a amanecer como el día de hoy los oyentes del programa sensación el programa revelación los amigos del ing sí señor así estamos seguros que va a ser anderson buena vibra en la uefa national league bueno allí tienen su primer regalo el equipo de bélgica a ganar el equipo de bélgica a ganar en lo que corresponde pues a su otro regalo el equipo de la república checa a ganar y cierra con una alta entre macedonia y armenia esas son las informaciones de nuestro amigo anderson de la comunidad los grandes del parlay si señor bélgica a ganar república checa a ganar y la alta de macedonia versus armendia son los regalos de nuestro amigo anderson recuerden seguirlo en su twitter arroba lg parlay en instagram arroba lg parlay por supuesto en facebook los grandes del parlay que para hoy le dice bélgica república checa a ganar y la alta entre macedonia y armenia son las informaciones de nuestro amigo anderson leal de la comunidad los grandes del parlay de esta manera recuérdense que la información de nuestro amigo anderson fue presentada por cortesía de la gente de cambios el y si señor tienes familiar acá en venezuela bueno y quieres transferirle dinero porque te encuentras en perú bueno allí tienes a nuestra amiga josmario ochoa contáctala ya por el más 51 96 18 56 860 su dinero viaja protegido por eso tienen etiqueta y en ese llega el momento y lo más importante con la tranquilidad y la seguridad que requiere pues una casa de cambio cambios el y presentó la información de nuestro amigo anderson de los grandes del parlay bueno de esta manera finalizamos nuestro segundo bloque por el día de hoy ya venimos con el tercer y último segmento para que usted se mantenga informado del acontecer que encontramos en la web 2.0 a nivel del deporte y por supuesto el pronóstico del ing la diferencia y del gordo josé en los animalitos ya venimos con más con el programa sensación el programa revelación los amigos del ing deporte simpismo y mucho más bueno vamos con nosotros nuestro tercer y último bloque o segmento como ustedes lo quieran llamar para finalizar el programa por el día de hoy vamos con las informaciones que encontramos en la web 2.0 y como todas las mañanas es presentada por cortesía de maría castro asistente virtual profesional donde tienen su nueva imagen su nueva presentación bueno felicitaciones excelente profesional maría castro asistente virtual hagamos un giro exclusivo en tu negocio es lo que te dice maría castro asistente virtual ahí están sus contactos recuerden que también la pueden contactar valga la redundancia a través de su sitio web www.mariacastroab.com para que bueno se deleiten con los servicios que le ofrece una verdadera profesional profesional para que delegues tus obligaciones diarias tus gestiones bancarias gestiones administrativas gestiones de redes sociales tu marketing de la empresa está muy bajo está muy baja la ganancia bueno necesitas promoción y difusión aquí tienes una verdadera especialista tu mano derecha tu mano aleada maría castro asistente virtual profesional que presenta la información de la web 2.0 o que encontramos en la web 2.0 el día de hoy en lo que materia deportiva se refiere venezuela gana su primer partido y sacude su mala racha ante chile sí señor revertiendo las estadísticas negativas bueno venezuela alcanzó ayer su victoria 2 por 1 entre tanto ecuador humilla colombia y deja tambaleando a carlos queiro que es su director técnico actualmente otras informaciones en lo que a fútbol internacional se refiere nos dice o dice gary bay es bonito jugar donde me quieren sí señor rompió el silencio tras su salida del real madrid gary bay y aficionados del béisbol impaciente se preguntan ahora si omar vizquel entrará al salón de la fama de la mayor lee béisbol es decir que si ahora logrará puede entrar por fin omar vizquel que tiene 13 guantes de oro casi nada y bueno todavía está en la cola para ingresar a copertown bueno esperamos que éste sea pues la oportunidad donde ingrese omar vizquel nuestro excelente big leaguer uno de los mejores shortstop de nuestro béisbol nacional e internacional demostrado pues a través de sus 13 excelentes guantes de oro obtenidos en la mayor lee béisbol otras informaciones nos dice casemiro y benzema retoma los entrenamientos con el real madrid el barca confirma la baja de sergio busque para enfrentarse al atlético este fin de semana brasil más fútbol nos dice brasil enlaza 4 triunfos y golpea de nuevo a uruguay en montevideo en lo que a la nacional y bueno ya esto se lo comentábamos que españa aplastó a alemania en otras notas encontramos en relación al tenis bueno diego sumerman o sumerman busca su primera victoria en la atp tras jugar la final ante el alemán al exibere o alexander cibere otras informaciones que encontramos en la web 2.0 ahora en lo que a nuestro fútbol nacional se refiere nos dice que trujillana venció dos por uno a estudiantes de mérida con goles de joan john anthony carmona bucaneros de la guaira retoman senda de victoria está doblegar 73 a 67 a cóndor esto en lo que a la superliga se refiere y cerramos con más deporte en la inauguración número 57 de la vuelta ciclística a venezuela que está en relación pues al ciclismo esas son las notas que encontramos en la web 2.0 cortesía pues de maría castro asistente virtual profesional pidiéndole disculpas por algunos nombres allí bueno que hay de diferentes idiomas y no somos especialistas en lo que a idiomas se refiere pero hacemos lo humanamente posible para la pronunciación de los mismos recuerden que las informaciones de la web 2.0 fueron por cortesía de maría castro asistente virtual profesional gana más tiempo productividad para tu negocio empresa contraron a una verdadera profesional tu tranquilidad y objetivo es la misión de maría castro asistente virtual profesional especialista en marketing digital promoción y difusión de las redes sociales bueno no esperes más maría castro asistente virtual profesional que presentó las informaciones que encontramos en la web 2.0 para el día de hoy bueno vamos con las informaciones en lo que a pronósticos loteriles y de deportes se refiere bueno ya tenemos lista la información del gordo jose bueno allí la van a estar viendo en pantalla felicitaciones por los aciertos de 4 a 3 de 4 3 chico el gordo jose en sus informaciones en su resumen que nos pasa diario nos dijo bueno el acierto del perro del caimán y la jirafa la que no salió fue la lapa mucho cuidado con la lapa el día de hoy cuando sale el mono sale la lapa así que no olviden eso es lo que les puede aconsejar el ing para hoy 18 de noviembre día de la chinita el gordo jose y su información recuerda que es presentada por cortesía de el club vip premium más 58 416 841 46 50 club de pib premium para que salga de perdedor ayer hubo parley venezuela ganar brasil y argentina de excelente proporción la directa del día bueno día perfecto la alta del equipo de venezuela la que no fallaba allí estaba pues la información de la gente del club vip premium más 58 416 841 46 50 y está el asistente virtual de nuestro amigo del chan para que le dé los detalles de cómo ser un miembro selecto del club vip premium para que salga de perdedor más 58 416 841 46 50 club vip premium que presenta la información del gordo jose para el día de hoy recuerden seguirlo en su red social twitter roba gordo jose 78 allí van a estar publicado a diario estas informaciones de los animalitos también para el ruletón activo colombia ruletón activo perú nosotros por consenso vamos a estar dando información para el loto activo y la granjita bueno ya recibieron la información de día y pichado bueno el superfijo del día de hoy ayer lo defendió el perro bueno y estaba el perro aunque lamentablemente el programa salió muy tarde bueno ahí estaba respondiendo el perro para algo en el superfijo de acuerdo a lo que estamos viendo aquí y la información es del gordo jose que está indicando la rana el perico la paloma y el zorro zorro paloma perico rana el perico va a ser el superfijo del programa ya que coinciden carlos andrade y nuestro amigo el gordo jose así que bien pichado el gordo jose les indica en el superfijo para el día de hoy jugar el perico el perico el 07 el gordo jose por supuesto le indica además del perico la rana paloma y el zorro así que es a seguir al gordo jose en su twitter arroba gordo jose 78 que fue presentado por cortesía del club de ip premium más 58 416 841 4650 club de ip premium para que salga de perdedor jugadas profesionales parley de dos o tres logros la directa del día la que no falla presentó la información del gordo jose resumiendo la rana perico paloma y el zorro son las informaciones del gordo jose para el día de hoy para el loto activo y la granja bueno vamos a continuar con nuestra sección de pronósticos y vamos con los logros deportivos para que hoy juegues selles y gane con tu parley como lo hiciste el día de ayer porque el yen es la diferencia se lo dijo a mí no me entiende el pulso chicos se lo dije allí está brasil respondiendo que contra uruguay que hay una traición no 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 chico el yenes les dijo la diferencia es que no está luisito suárez y bueno no hizo ni un gol uruguay con uno que hiciera Brasil era lo que nosotros pedíamos bueno hicieron dos beneplácitos para todos nuestros oyentes recuerden que la información del yen es la diferencia es presentada por cortesía chico de la gente del grupo arroba money por en su sala de parley está el amigo javier efe sí señor sellando su parley felicitaciones a nuestro consecuente ganador chico el amigo eric miloria bueno ya era cierto un parley de excelente proporción y a todos los que juegan y ganan en el grupo arroba money por bueno eric miloria juega desde perú para venezuela bueno ahí está que eric pues ganando también juega su parley juega su primo internacional bueno el amigo eric miloria con la sonrisa como la del guasón porque ayer fue el feliz ganador con su parley bueno para hoy nuestras informaciones cortesía del club baby premium más 51 no no club baby premium no y en ese chico pero es que nos confundimos en la publicidad cortesía del grupo arroba money por más 51 927 259 705 arroba money por en su sala de parley para hoy nuestra información abierta nuestro patrocinante oficial el yen es el chico se va a ir para la uefa national y sí señor bueno un partido muy interesante entre el equipo de grecia sí señor por acá lo estábamos buscando una de las bueno cuando nos entretenemos mucho por lo general no equivocamos pero en la secuencia del programa la dinámica el internet no falla no mil disculpas lo importante es que usted escucha la información y lo ponemos a ganar que es nuestro objetivo principal hoy el equipo de grecia estará recibiendo a eslovenia sí señor un partido electrizante muy parejo ya que están peleando pues la el primer lugar de la tabla de posiciones pero grecia para nosotros es superior y no nos va a temblar el pulso está tembrita esta hora de la mañana grecia grecia a ganar contra eslovenia los que quieran asegurar bueno esto va a ser un partido de pocos goles en tanto unos equipos que defienden mucho y grecia en casa lo hacen muy bien por su parte eslovenia lo tuvimos observando analizando le dio mucha libertad de visitante el equipo de grecia y si hoy vuelve a caer en el mismo error bueno grecia le va a ganar el partido con toda comodidad aunque va a ser un partido muy reñido ya que grecia está en casa de uno o dos goles diferencia nosotros no nos va a temblar el pulso grecia a ganar y lo que quieran asegurar con las casas de apuestas donde pueda jugar grecia a ganar y la alta o el que quiera jugar seguro perdón la baja usted va a jugar grecia a ganar y la baja en 2.5 goles y señor 2.5 goles estimamos que no va a no va a haber más de tres goles hoy en este compromiso así que a jugar a grecia a ganar que es el regalo del ing y los que quieran asegurar un súper fijo del día bueno la baja de este compromiso quizás ya es fechada como dice por allí el regalo de la diferencia para el día de hoy grecia a ganar y la baja de este compromiso el día de hoy que fue presentado por el grupo romero por más 51 927 259 705 de perú para latinoamérica y el mundo arroba money sport bueno de esta manera llegamos al final de nuestro programa nos hemos atendido algunos minutos pero es importante hacer la aclaratoria se me cuidan hagan el bien similar a quien y mañana y mañana y mañana todos con la sonrisa como la del guasón jajaja sí señor de oreja a oreja dios me lo bendiga hasta mañana